¡Es la introducción de la entrada! 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 ¡Se basa! ¡Si nos acionan! ¡Si nos acionan! ¡Si nos acionan! ¡Se acionan! ¡Eso! de la misma manera vamos a ceder la palabra un agradecimiento profundo a nuestro pueblo a nuestras costumbres a nuestras costumbres De la misma manera, todos salen de visaje a Cunduro Freste 2018, al hermano Corazón Corazón Corazón, el hermano de Cunduro Freste y el hermano de Machaca, por lo tanto, ¿usted cómo se siente como hermano de Machaca, el futuro protagonista del año 2018? Y yo, soy de verdad, en realidad, de ejemplo, orgulloso de estar en nuestra piedra, izquierda, machal, arte de verde, sabemos que esta piedra ha dado uno para el otro nombre, de que siendo orgulloso, se conforme de la unidad, por nada, por lo tanto, en la unidad de Machaca, para ello, que acabemos de hacer el mejor posible, ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos, vamos! ¡Este pasito, como hay raro, a Cunduro de Machaca! Bueno, de acá, Alicia, una futura freste, vamos a cederle la palabra, como se decía hace rato, de diferentes países, los machateños nunca tenemos gente, vamos a cederle el micrófono a la futura freste. ¡Este pasito, como hay raro, a Cunduro de Machaca! ¡Este pasito, como hay raro, a Cunduro de Machaca! ¡Este pasito, como hay raro, a Cunduro de Machaca! ¡Este pasito, como hay raro, a Cunduro de Machaca! ¡Este pasito, como hay raro, a Cunduro de Machaca! ¡Este pasito, como hay raro, a Cunduro de Machaca! ¡Este pasito, como hay raro, a Cunduro de Machaca! ¡Este pasito, como hay raro, a Cunduro de Machaca! ¡Este pasito, como hay raro, a Cunduro de Machaca! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.